Y la fe, que era mucha la que te tenías. Sí, viste que hablamos en la semana. La fe es todo. Mi vieja de chico nos ha inculcado mucho la religión. Últimamente no estoy yendo de mucha misa, pero rezo toda la noche. Y sé que esta carrera veníamos a ganar y la íbamos a ganar. Así que estamos yendo a ganadores. ¿Era el fin de semana? El que tenías que aprovechar. Era el fin de semana. Creo que hemos demostrado los tres un nivel increíble. Tanto los pilotos como los equipos, ingenieros. Estar los tres de campeonato, uno, dos, tres, es algo espectacular. Así que pudimos recortar poco, pero estamos con buenas chances. No hay que pestañear en la plata. Un pestañeo es mucha plata, así que nada, feliz, agradecido al equipo. A mi familia, a todos los sponsors, a la familia Laborito en especial, que gracias a ellos hoy podemos estar acá compitiendo. Me están bancando y mucho. No estamos la buena abajo del auto, entonces creo que es mucho el esfuerzo que están haciendo, así que bueno, es para destacarlo. Estoy todavía emocionado. Fue una carrera donde tuvimos que, una vez más, como viene siendo cada carrera de esta Copa de Oro, dejar el alma en búsqueda del resultado. Obviamente gracias a un autazo, a un ritmo increíble, que me permite hacer esto, son carreras de autos. Así que déjame insistir con agradecimiento a mi equipo, porque si no tuviera el ritmo que tengo, si no tuviera el motor que tengo, si no tuviera el auto que tengo, no podría hacerlo. Así que feliz, feliz porque salió todo bien, arriesgamos en cada mañora una vez más y volvieron a salir bien. Y estamos vivos, hay un chivo entre tanto toro, así que trataremos de un año, obviamente, donde ellos son los grandes candidatos de la primera carrera, arruinar la fiesta. Feliz por el equipo, agradecido por el auto, al motorista lo mismo, a los auspiciantes. Y bueno, me quedé con las ganas de poder estirar la brecha, pero la realidad es que a partir de la vuelta 15 empezó una fuga de aceite de la caja y en algunos momentos saltaba el cambio, me complicó para poder dosificar y acelerar bien. Así que bueno, por suerte, mirando el vaso medio lleno, pudimos completar la carrera y llevarnos un podio más.